¿Cuál es el domingo de las cabezas? Con mucha intensidad, con muchas ganas, transmitiendo mucho y realmente yo creo que somos conscientes que el partido del domingo no es una final, porque nunca, si una final es cuando ya no hay más partidos, entonces no es una final, pero sí que podemos darle las connotaciones de final. ¿Qué quiero decir? Tenemos que plantear un partido de querer ganarlo haciendo las cosas que tenemos que hacer, haciendo las cosas que nuestro sistema requiere. Y creo que estamos muy confiados en que lo vamos a hacer bien. Me parece que puede ser un partido que nos pueda acercar definitivamente a los puestos de promoción, porque estamos viendo que a medida que avanza la temporada es mucho más difícil ganar partido. A los de arriba les cuestan más y por lo tanto creo que es un momento idóneo para sacar fuera todo lo bueno que llevamos. Antes del partido de luterera, les da ningún ambiente agradecido, especialmente hacia tu persona, lo sacaste bien, lo sacaste con locura. Esta semana está siendo similar, está pareciendo una semana similar, que se te está mirando con lupa, que se te está enjuiciando, poniendo poco el valor, que si no ganas, se le brinja tu situación, tú no se te incomoda. Es que el entrenador del Jerez siempre está mirado con lupa. Yo creo que esa es la realidad. El entrenador de fútbol normalmente siempre está mirado con lupa, el de algunos equipos especialmente. ¿Por qué? Porque cuando hay detrás una masa social importante, cuando hay detrás una historia, cuando hay detrás el peso que uno sostiene de responsabilidad es grande. Por lo tanto, como es grande la responsabilidad, se mira con lupa. De todos modos, yo no lo vivo así en el día a día. No lo vivo así en el día a día porque si no sería un sin vivir. Sería algo para... Ya de por sí la profesión de entrenador es un poco complicada en ese sentido. Todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa con respecto a tu trabajo. Y un poco sí que estamos metidos en esa dinámica, pero en el día a día tenemos que hacer un esfuerzo para salir de eso y centrarte en el trabajo. Yo no voy más allá que el próximo partido. No voy más allá de ganarle a la alevrijana. Esa es mi único pensamiento y lo que tenga que ser en el fútbol, pues será. ¿Vale? Y lo que tenga que pasar con mi puesto, pues será. Hace... La semana pasada traímos una noticia muy agradable que era que se iba a cambiar el césped de Bahía Sur... De Bahía Sur. El césped de Chapín. Y yo dije dos cosas. Dije que me alegraba mucho por todo el mundo y que ojalá estuviese aquí para verlo, ¿no? Mira si tengo presente que el puesto de entrenador es tan... está cogido con pinza, ¿no? Pero uno convive con ello. Desde todos modos firmamos eso, dimos la presión, porque fíjate de aquella semana, cómo se le ganó a usted que llegó a Chapín, a la Líder. Es decir, que bueno, ya sea esa presión, si el equipo sale, saca todo lo que tiene dentro. Claro. Quizá la única connotación diferente es que ahí tuvimos muchos días para preparar el partido. Es verdad que ahí hicimos un esfuerzo en esa preparación, ¿no? Y... Pero bueno, esa preparación no quedó allí y ya se fue, sino que esa preparación trae consecuencias en lo posterior. Me explico, si tú preparas un sistema de juego, unos movimientos hace dos meses, bueno, eso todavía está un poco... A veces se olvida, pero siempre está ahí presente, ¿no? Independientemente de mi situación, independientemente de la situación del entrenador, el equipo tiene que salir a transmitir, a ganar el partido, a ser constante durante los 90 minutos, independientemente de quién esté en el banquillo, ya sea Pepe Masegosa, ya sea Juanito Pérez, da igual. Y a eso es lo que quiero centrar mi atención. Quiero centrar mi atención en lo convencido que estoy, que los jugadores van a salir al 100%, que vamos a ir a por el partido desde el minuto cero al último y que estoy convencido que nos vamos a situar en los puestos de arriba. ¿Te da una supuesta tranquilidad que la directiva hace contigo? Es decir, por muchos ecos que suenen fuera, por todas las cuestiones críticas, tú dices muchas veces, bueno, vale la crítica constructiva, pero las que no se entienden, no al respecto, a ver si decías hace tiempo, ¿no? Las que están fuera de una explicación lógica. Pero viendo que la directiva está contigo, ¿eso no te termina de tranquilizar un poco? Es decir, de quitarte un poco esa presión del exterior, de lo que digan, porque eres consciente de que ese es el trabajo que tú crees para llegar a la mesa. Vamos a ver, yo siempre he sentido el apoyo de la dirección deportiva y de la directiva. Yo siempre he sentido el apoyo de los jugadores. Lo digo porque en el peor momento de las críticas han salido a la palestra y que han defendido. Te sigo. He sentido el apoyo de dirección deportiva, directiva, jugadores. He sentido el apoyo de cierta parte de la afición. No, no he sentido que toda la afición quiera un cambio de entrenador. No, no lo he sentido. He sentido que, por redes sociales, quizás un poco más y tal, pues sí que, bueno, ha habido varios comentarios. Quizás estamos hablando a lo mejor de 30, 40, 50. Estamos hablando de una masa social muchísimo, muchísimo más amplia. Que no quiere decir que esos 50 no tengan derecho o no tengan razón. Que yo los respeto y a lo mejor tiene razón. No sabemos. Esto es fútbol. No lo sabemos. Pero yo no he sentido ese acoso y derribo contra mi persona. Y, bueno, ya he contestado dos preguntas con respecto a que no creo que sea, no es por donde yo quiero enfocar la rueda de prensa previa a un partido clave para sacar los tres puntos. Pero, evidentemente, si me preguntáis, contesto, ¿no? Pero no tengo yo esa sensación de acoso y derribo, quizás porque sea un mecanismo de defensa. Y a lo mejor existe. No digo que no exista. Pero a lo mejor es un mecanismo de defensa que yo hago para centrarme más en lo que quiero que pase en esta rueda de prensa. Que hablemos de la Leber y Gana. Que hablemos de las sensaciones que yo he tenido durante la semana con los jugadores. Y esas sensaciones me dan una confianza y me suben la autoestima porque sé que los jugadores van a salir desde el minuto cero por el partido. ¿Qué esperas del partido que Leber y Gana espera porque parece la mejora un poquito? Sí, es que tiene muy buenos jugadores. Es que al final, en tercera división, el acumular años en una categoría, empiezas a coger un poco todo lo que es el entorno. Bueno, y está bien, son capaces de ganar partidos importantes, ante rivales importantes. Pero, vuelvo a repetirte, creo que nuestros jugadores están capacitados para ganar. ¿Dudas bajas? Bueno, tenemos la incorporación de Alberto Heredia, que nos ha dado otro salto en cuanto a posibilidades. Dado que yo creo que es un jugador completamente distinto a lo que tenemos. Tenemos la baja de Casares, que se ha vuelto a resentir un poco del gemelo. Y, bueno, pues juntándolo todo, pues yo creo que vamos a sacar un once muy competitivo y con... Pues bueno, con muchas posibilidades de hacer lo que requiere el partido. A la margen de tu partido, de la importancia que le das al partido este próximo domingo, también es una zona donde si se gana se puede aprovechar muchas cosas, ¿no? Es una zona donde, bueno, tenemos un Ceuta Jerez, por ejemplo, tenemos equipos como Ceuta que están pinchando, Argecilla no termina... En fin, el que ande más listo en este mes puede ganarse mucho. Sí. Yo, más allá de ir a si juegan uno contra otro, porque pensando ese partido ya está ganado, ¿vale? Creo que tenemos que primero ganar nuestro partido y después ser conscientes que siempre hay una posibilidad de derrota por parte de todos los rivales. Porque todo el mundo contaba con los puntos del Ceuta cuando jugaba contra el Espeleño. Y no fue así. Y no fue así. Todo el mundo quizás contaba los puntos del Jerez cuando jugaba contra el Arco. Y no fue así. Pero te puedo decir todos los rivales. Por lo tanto, todos debemos ganar nuestro partido. No nosotros solos. También los rivales los tienen que ganar. Independientemente de que haya un partido con dos rivales que estén llamados a ser superiores. Pero que sea una liga donde los de arriba pinchan quizás sea más interesante. Es que va a ser una liga donde los de arriba pinchan. Porque es imposible no pinchar. Porque la categoría está igualada. Porque vamos a ver. Analizas y tenemos los tres equipos que bajaron de segunda B no están metidos ninguno en promoción. Betis B, Écija, Córdoba B. Ninguno de los tres está metido en promoción. Es que estamos hablando de una liga muy competitiva. Es que estamos hablando de equipos que aparentemente pueden ser que no tengan mucho nombre. Pero que son capaces de hacer un buen equipo por el entorno. Porque esas son las capacidades de la tercera división. Por lo tanto, vamos a ir al partido. Eso es lo último y lo primero que hay. No hay nada más. Partido contra la Lebrijana. Jugar con máxima intensidad. Mantener la misma intensidad durante los 90 minutos que nos han faltado quizás estos dos últimos partidos. Mantener la serenidad en los momentos de finalización que nos han faltado estos últimos partidos. Yo creo que ahí tenemos que enfocar nuestra atención. Y con el par de la última, no recuerdo los términos que utilizó exactamente, pero el técnico de la Lebrijana en el partido de la cena multa, en las declaraciones después del partido, en las que no caímos nada bien. ¿Y se refería a algo de la historia del club? No sé si tú has puesto. Exactamente no sé lo que dijo, pero seguramente tiene desconocimiento. Quizás no ha venido nunca, porque no habrá jugado nunca en Chapin como jugador o como entrenador. Posiblemente tenga desconocimiento de lo que es la afición de este club. Que haya una parte de esa afición que esté en otro lado. Vale, pues sí, pero los 3.000 que están aquí ahora iban ante al otro. Yo creo que lo que demuestra es un desconocimiento muy grande de lo que es la afición, más allá del nombre que se le ponga.